Presidente, nos felicito por lo que viene, por lo que viene, lo que ya pasó, ya pasó. Señora, mis felicitaciones, un gusto. No, sé, no sé. Gracias por la... El fútbol mueve cosas. Alguien me dijo que la gente más corta, que la gente se aferra a esperanzas, a la música, al deporte, porque él era el profesor, ¿no? Sí, sí. Usted tiene que haber sentido. Es una batalla de auditorio sobre mí, a la empresa que era hoy, tenía un esclavo. Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Juan Marga, gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Felicitaciones, ¿no? ¿Qué tal? 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 ¿Nos tomaremos una foto acá? No, afuera. Sí, pero... Presidente. Un boleto que he traído para que los chicos se pongan. ¿Para tener una foto? Una? ¿Qué tal? Un peludo, ¿qué tal? Así es, no sé qué lo hemos traído. Y ellos lo han traído, sí lo sé. ¿Profesor Marta no, cómo son las entradas? ¿Está ocurriendo? ¿A qué pasar un mesa? Ahí se largue. ¿Y esto lo hay? ¿Ah, qué tal? ¿Ah, de la hora de la ofая jazada? Esa es la alterna Presidente, ¿pueden mostrar la camiseta? Muestren la camiseta Presidente, las dos Señor Nadine Profesor Marcaña Profesor Marcaña Muchas gracias